Música 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 No nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir, escucha a ti, no nos vamos a rendir. ¡Vamos acá ya! ¡En directo ya! ¡A ti! ¡En la lucha! ¡A ti! ¡Escucha! ¡Aran las piernas! ¡Escucha! ¡Aran las piernas! ¡Vamos Paco! ¡Ven aquí! ¡Ayúdame! ¡Me pesa mucho! ¡Aran las piernas! ¡Aran las piernas! ¡Aran las piernas! ¡Aran las piernas! ¡Vamos los que estais ahí! ¡Vamos los que estais ahí! ¡Vamos los que estais ahí! En primer lugar, desde la plataforma por el ferrocarril queremos daros las gracias a todos por haber venido. Vuestra presencia y vuestro apoyo nos da la fuerza para seguir, porque sabemos que no estamos solos en esta lucha, en la que llevamos muchos años. Llevamos trabajando para que se reabra la línea del directo mucho tiempo. Estamos convencidos de lo que se ha hecho con esta infraestructura, que funcionaba, es dejarla morir. Sí, por mucho que quieran engañarnos diciendo que nadie la utilizaba, lo cierto es que funcionaba. Han sido las decisiones políticas las que eliminaron los horarios, los empeoraron, subieron el precio de los billetes, dejaron de prestar servicio enviando taxis y autobuses a los usuarios. Decisiones políticas que nos han llevado a estar hartos de las promesas de unos y de otros, cuando la realidad es que nuestra línea se está dejando morir. No vamos a consentirlo. A pesar de todos los varapalos, estaciones que ellos están hundiendo, vías que se están desmantelando del directo, falta de mantenimiento, a pesar de que una máquina bateadora que debiera haberse quitado por esa entidad que pagamos todos para que se ocupe y se haga responsable de su trabajo, del mantenimiento de la línea. Estaros seguros que nuestro empeño y el trabajo que ponemos es para que se abra. Lejos de disminuir, nuestro empeño está creciendo, como lo hacen todos esos hierbajos y todos esos árboles que crecen en las vías, precisamente por la falta de ese mantenimiento. Ahora quieren seguir con el desmantelamiento. Hay voces que dicen que no se va a levantar las dos vías que se querían, que hace una semana se quería levantar y ahora dicen que no. Esa forma de actuar de mañana sí y ahora no, no es nada seria, señores. Nosotros de momento no nos creemos nada. Porque el desmantelimiento, tenéis que saber, como ya conocéis la mayoría, lo llevan haciendo con el consentimiento de los que gobiernan. Y digo de los que gobiernan arriba y los que gobiernan abajo. Desde hace mucho, muchos años se está haciendo ese desmantelimiento. Para acabar con una infraestructura que nos está distanciando en vez de unirnos. No es el primer levantamiento de vías que se hace en Aranda. Tenemos la sensación de que cada vez que ADIR pasa por aquí es para ramplar con algo, sencillamente. Pedimos por favor que esto pare. Que se bajen del carro de la destrucción para subirse al del futuro. Que dejen de hacer estudios y más estudios para una línea que es totalmente viable. Así lo indican los que ya se han hecho. ¿Para qué quieren más? Porque recordemos hay otras líneas en las que se ha invertido con los ojos cerrados sin estudio alguno. Ya se han llevado unas cuantas vías, han hecho desconexiones y cada paso que se da en este sentido se reduce cada vez más la esperanza de ver pasar las mercancías en cada trayecto. De sur a norte, de norte a sur, ahorrando 90 kilómetros de distancia en cada trayecto y minimizando la huella de carbono. Esa que también nuestros políticos se les llena la boca. es una línea recta. Queremos ver los trenes de viajeros que nos conecten hacia Burgos. Hacia Burgos que ya está funcionando. Queremos que nos conecten con ellos. Y hacia Madrid en una línea recta. No se dan cuenta de que el tren reduce la contaminación. No se dan cuenta de que el tren reduce los accidentes. No se dan cuenta de que el tren une no solo a las grandes ciudades sino también al mundo rural del que tanto hablan en época de elecciones. Es hora de decir basta. Hay que decir que no. Por nuestro futuro salvemos el directo. La historia de Aranda y su ferrocarril lo puede traducirse en 20 años de plataformas y luchas. Cada vez que en campaña se dice que se va a abrir nuestra línea de ferrocarril se pierden años en estudios. Cada vez que Renfe dijo que pondría mejores trenes y cada vez que nuestra comunidad los pidió los trenes eran peores, más caros y con peores servicios. Volvimos a pedir un tren cuando lo quitaron y nos lo cambiaron por un autobús privado que costaba 31 euros. Cuatro veces más que el precio del autobús regular de línea. Gracias a la burocracia hemos tardado ocho años en ver el ramal ferroviario terminado. que ya ha quedado obsoleto, con empresas que pensaron y anunciaron largarse si no se terminaba. Dijimos que queríamos un tren competitivo y nos están desmantelando la vía. Dijimos que queríamos estaciones y solo quedan dos en pie y el resto están en estado de ruina. Gracias a la política esperaremos 14 años para ver un túnel abierto. No nos merecemos recibir las migajas del ave ni las sobras de nadie porque es nuestro dinero. Ya no podemos seguir esperando hasta el 2029, 19 años para poder abrir nuestra línea porque va en contra de lo que podemos aguantar, de nuestra salud y de nuestra credibilidad como pueblo. Lo recibido en Aranda es pan para hoy y hambre para mañana. Cada vez que llega la de Ifaranda, como ha dicho mi compañera, cada vez que pasa por nuestros pueblos nos quitan algo. Hoy es diferente. Hoy ya no queda nada por darles. No nos queda nada más que darles porque se lo han llevado todo. Es hora de decir basta. Hay que decir que no. El trato que sufrimos es denigrante. Los servicios públicos desaparecen por ser de pueblo y las empresas no quieren venir para no parecer del olvido de quienes piden y no reciben. Pueblos condenados por falta de futuro. Hijos que se van a Europa y que no desean volver. Lo único que gana en Castilla es el vacío. Nadie debe esperar una infancia y una juventud entera, 19 años, para ver una vía de ferrocarril abierta. Y Dios sabe si algún día ver pasar un tren. Es hora de que sean ellos quienes nos digan dónde está el dinero que nos han robado del mantenimiento. Es hora de hacerles un estudio a ellos. Un estudio por su honestidad y por sus manos limpias. Somos la población la que necesita ante todo justicia y reposición moral ante tantos años de abandono. Es hora de plantarse. Por eso hacemos un llamamiento urgente a los ciudadanos en primer lugar y a los organismos públicos que son los que nos deberían defender todos los días. A que nos ayuden económicamente a esclarecer lo que está pasando. Nuestro futuro no puede ni debe depender de quienes toman decisiones contrarias a nuestra sociedad, a quienes actúan de forma corrupta y de las que pasan por el desmantelamiento de nuestras vías. Gracias. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y hemos pedido dinero. Estamos muy agradecidos a la gente de Aranda y de fuera de Aranda. ¿Por qué no está de alerta? Si no hay ni idea ni vista, ¿por qué no está de alerta? Otra vez. Si no hay ni idea ni vista, ¿por qué no está de alerta? ¡Uuuu! 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 ¡Aranda está en la lucha! ¡ Until No! ¡Halí! ¡Escucha! ¡Aranda está en la lucha! ¡Ahí! ¡Escucha! ¡Aranda está en la lucha! ¡Allí! ¡Escucha! ¡Aranda está en la lucha! En directa se alman aquí. Cuando se unen elenaje. ¡Muy conig negatively y estàs carga de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!